Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Fortnite Battle Royale temporada número 5 capítulo número 2 Donde les vamos a traer el tutorial para que ustedes aprendan como funcionan las nuevas misiones en este bonito juego de Fortnite Así de sencillo, porque si han cambiado muchísimas cosas de la temporada anterior a esta nueva Ok amigos, así que como siempre antes de comenzar, recuerda suscribirte, activar tu campanita y dejar tu bonito like en este bonito video Y también te recuerdo que tenemos muchísimas cosas más en el canal para que puedas revisar los videos Que tenemos cosas nuevas, tutoriales de como funcionan muchas cosas nuevas en el mapa y en la temporada Así que vamos a comenzar con esta bonita información Primeramente, el tema de las tarjetas perforadas ya no existe Ok, antes estaba aquí en lo que era el pase de batalla, pues había un apartado que era de tarjetas perforadas Y con eso obteníamos muchísimo, muchísimo XP o experiencia para nuestro pase de batalla Y como se dan cuenta, no hay ninguna pestaña donde nos muestre este apartado Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no existe en esta nueva temporada las tarjetas perforadas Ahora, los desafíos semanales que estamos muy acostumbrados de semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 Así hasta la semana número 10 Que Fortnite siempre nos ponía misiones para obtener experiencias si las buscamos por algún lado De hecho, en el pase de batalla mismo, por ningún lado viene Anteriormente, pues como estábamos con este sistema de los agentes que duró bastantes temporadas Pues había un apartado, una mesita que venían ahí las misiones Anteriormente a eso estaba una pestaña de misiones y tampoco está Entonces, todo está junto en las misiones De hecho, cuando estamos aquí, dice ver misiones Ahí le apretamos dependiendo en qué estés jugando Te va a parecer totalmente diferente Ahora, básicamente estas misiones, tú pensarás Todas estas son las misiones rápidas, ¿no amigos? Todas las misiones están aquí mezcladas Ahora ya tenemos como un método totalmente diferente Y les voy a explicar cómo funcionan Las legendarias, es como aquí lo muestra de momento Las misiones de Mandaloriano ¿Ok? Así de sencillo Luego, ¿qué pasa? Las misiones épicas o de color morado De hecho, como se dan cuenta, nos dan 20.000 de experiencia Y podemos deducir que son las misiones semanales La de semana 1, semana 2, semana 3 Que aquí se muestran pocas Pero, como se dan cuenta, son por fase Y pues, de momento son sencillitas Si hay alguna complicada, haré un video tutorial Explicando cómo se hace específicamente ¿Ok amigos? Así de sencillo Y voy a tratar de terminarlas A ver si de estas dos Bueno, ya que terminemos las fases Ya que, por ejemplo, este tiene 4 fases Y este tiene 3 fases Voy a ver si me dan más De esas dos Yo lo voy a estar averiguando ¿Ok? Esto es para que lo tengan ustedes entendido Luego, lo que son estas De color azul Recordemos que hacer cada misión O cada tarjeta perforada Nos daban 15.000 de experiencia Aproximadamente Y aquí están No se llaman ya tarjetas perforadas Ahora ya lo cambiaron Como que los personajes te dan misiones Por así decirlo Lo cual también se hace un poquito más interactivo Y de hecho está más sencillo Porque antes era como que Revisa los desafíos semanales Y revisa las tarjetas perforadas Entonces era estar revisando todo el tiempo Constantemente de todo un poco Entonces ahora ya viene todo un poquito más sencillo En un menú más práctico Por ese lado también está bonito ¿No? Entonces las azules Se puede considerar que son las tarjetas perforadas Y pasemos a lo que son las verdes Las verdes, como se dan cuenta Tienen tiempo Donde expiran ¿No? Y al parecer son lo que antes eran Los desafíos rápidos O misiones diarias Que nos daban 10.000 de experiencia Precisamente como podemos ver A un lado a su derecha ¿No? Solo que aquí por ejemplo La temporada acaba de comenzar Dice que cambia En 1 hora 55 minutos No sé si también vaya a cambiar la tienda Vamos a regresar rápido Pero no creo ¿Verdad? Yo creo que la tienda sigue siendo normal Sí, hasta después de 11 horas 2, como les digo Aquí está interesante Porque estas misiones Inclusive no sé si las vayan a dar más rápido Porque como les digo Cambia en 1 hora 55 minutos Ya lo estaremos investigando Pero estas son las misiones diarias O desafíos rápidos En la temporada anterior Así se llamaban Que cada una te dan 10.000 Ahora Al parecer son 3 verdes diarias Por lo que yo sé Puede ser que salgan más de repente No lo sé Y ya luego se convierten En las misiones de color gris Como la podemos estar viendo aquí abajito Como se pueden ir dando cuenta Y en lugar de valer 10.000 Ya vale 1.000 Que de hecho era exactamente lo mismo Que la temporada anterior Es exactamente igual Y exactamente lo mismo Cuando acababas la misión fuerte Se hacía una misión de 1.000 Y si la terminas Puedes volver a hacer otra Digo ya va mucho más lento Pero esto es el resumen De las nuevas misiones O desafíos Tanto semanales Desafíos de personaje Desafíos de tarjeta Desafíos diarios Todo está junto En este menú práctico De hecho puedes Organizar Por tiempo restante O sea Las que expiran primero Que yo creo que sería El mejor orden Y así hasta las que no expiran O simplemente Ponemos las recientes O por rareza Que yo creo que lo tendría Por tiempo restante Para concentrarte En las que van a expirar Que de hecho Como se dan cuenta Son las misiones rápidas O las misiones diarias Así que espero Que te haya gustado Esta guía Bastante sencilla Y práctica Me tardé un poquito En explicar Porque quiero que quede Totalmente claro todo Así como siempre Apoya este bonito canal Usa el código de creador Para comprarte tu pase O cualquier cosa De la tienda de Fortnite Que apoya mucho A este bonito canal Espero que hayas entendido De todas maneras Cualquier duda o pregunta Puedes dejar tu duda En los comentarios Y como te digo Si tienes alguna duda Con algún desafío Alguna dinámica del juego Te recomiendo pasar A darle Una revisada A este bonito canal Ya que ahí tenemos Bastantes videos De tu interés Así que nos vemos Cuídense Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!